Para mí el amor es una sensación de muchas cosas, cosas buenas, muchas veces incertidumbres, muchas veces problemas. Pienso que las mujeres hay veces callamos por miedo, muchas veces por miedo de pronto a sentirnos ridículas, a creer que por decir ciertas cosas los hombres van a tener el dominio de la relación. Hay otras que simplemente les da miedo vivir y sentir que aman demasiado y gritarlo. Entonces, no sé, cada cual como que tiene su propia cohibición igual, todos tenemos miedos en ese sentido. Con algunas personas, dependiendo de tu edad y los momentos de tu vida, vos vivís unas cosas intensas, no tan intensas, serias y quizás no tan serias. A medida que el tiempo va pasando y como que uno va aprendiendo de cada experiencia, va viviendo un tipo de relación quizás más madura, más estable y va buscando en la pareja como tal, pues un tipo de relación diferente. Se tiende a generalizar que las mujeres aman emocionalmente, con el corazón y no racionalmente. De ahí se desprenden las que son obsesivas, las que son celosas, las que son posesivas. Yo pienso que todas en algún momento tenemos un poquito de todo. Creo que también la pareja influye demasiado en que uno tenga tendencias a ciertas cosas y que no. Entonces, la vida la verdad, yo creo que yo tengo un poquito de todo. Yo amo con locura, a veces con paciencia, otras veces hasta con misma rabia. El amor por él ha sido muy diferente porque ha sido un amor de apoyo mutuo, tanto de él para mí, que nos conocimos como en unos momentos muy especiales en la vida de cada uno y nos convertimos como en ese apoyo moral, sentimental, en esa compañía que de pronto cada uno está buscando y de ahí nace la estabilidad y como el respeto que se tiene cada uno al otro. Es una relación de mucha amistad, como de mucha risa, de mucha broma, de mucho secreto, de yo te cuento todo, pues en parte te pongo todas las quejas del mundo, él me las pone a mí y de una u otra forma hay como ese apoyo mutuo. En ese momento me siento plena en todos los aspectos que puede tener una relación, desde la parte sentimental, desde la parte de acompañamiento, desde la parte de entrega como hombre y mujer. O sea, me siento plena y no siento necesidad o simplemente no me nace de estar pendiente buscando otras cosas en otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!